¡Suscríbete al canal! Sigo impactado y muy orgulloso de ustedes, fue un trabajo espectacular, le imprimieron alma, corazón, vida, esfuerzo y créanme que los resultados se vieron reflejados de principio a fin. Estoy seguro que vendrán muchas y más oportunidades para ustedes y será un placer para mí acompañarlos porque esto apenas comienza y yo estaré feliz de seguir el camino del éxito con ustedes. Que vengan muchos más y saben que los quiero y admiro a todos y cada uno de ustedes. Besos. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis niños, mis dogma, híjole, cómo explicarles lo que me dejó el concierto, la verdad fue algo inexplicable, es algo increíble haberlos visto sobre ese escenario, haberlos visto cantar, bailar, brillar y dejar todo en el escenario de Lunario fue algo maravilloso. Me quedé sin palabras ese día de verdad y sigo sin encontrar las palabras exactas para decirles lo orgullosa que me sentí de verlos ahí a los seis, a todos, todo el esfuerzo que tuvieron, todo el trabajo que hicieron, no nada más ustedes, también Luli que gracias a ella también todo esto fue posible, a todas las personas que los ayudaron y los apoyaron a realizar este sueño, un sueño más para ustedes y de verdad yo sé que esto solo es el principio, de grandes cosas que se vienen para ustedes, de verdad creo que orgullo es corto a lo de lo que realmente siento y que sigo así emocionada y me acuerdo y se revive esa emoción y ese orgullo de haberlos visto ahí y vamos, vamos por muchos más éxitos y de verdad gracias por dejarme a mí y a todos los que estamos con ustedes seguir en esta aventura, los amo de verdad, gracias. ¡Gracias! 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 Están en cañones, la música, el baile y todo, me hicieron sentir una emoción inexistible, de verdad, los quiero muchísimo y saben que siempre, siempre voy a estar ahí, aunque no es en todo físicamente, siempre estoy de corazón, de verdad, los quiero muchísimo a cada uno de ustedes, porque se han convertido en personas super importantes en mi vida y de verdad, no los quiero dejar nunca en la vida. Les quiero mucho y muchas felicidades, vamos a tener mucho, mucho más juntos. Bye. ¡Gracias!